These are the things, the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire Consiste en tres módulos que se van a dar hoy El primer módulo lo voy a dar yo, sobre la parte de forma de taekwondo ITF oficial Después el segundo módulo lo va a dar Sabonín Antonio López Que va a dar la parte de defensa personal Y el tercer módulo va a ser la parte de combate deportivo Que la van a desarrollar los Sabonín Sergio Echevarría y Carlos Bustos Nosotros hemos invitado a todas las categorías, desde juveniles y adultos Algún infantil también lo hace de categoría alta Pero sobre todo es más para cinturones negros La mayoría son cinturones negros de primero a sexto dan Ahora próximamente, la semana que viene, tenemos el campeonato nacional El 29, la 29 edición del campeonato nacional en La Rioja Donde presentamos, hoy ATA Argentina presenta más de 60 competidores Va a ser en el Superdomo de La Rioja Que es un estadio de última generación Y donde se esperan más de 1500 competidores Y después tenemos un grupo de 9 alumnos Que van a viajar del 20 al 23 de octubre Al campeonato sudamericano a Colombia, a Cartagena de Indias Y por último, un gran evento en Rosario Va a ser la edición número 13 del campeonato de IATA Argentina Que se va a desarrollar el domingo 13 de noviembre En el estadio cubierto del Club Atlético Provincial Ya es el tercero, este es el último Después del Congreso de Deportes y Turismo en junio El fin de semana pasado, el hípico, en el hipódromo Este era todo un desafío para nosotros 27 instituciones de toda la ciudad y de la provincia Trabajando en forma conjunta El Fontana Rosa tiene las 7 salas Totalmente copadas por artes marciales y deporte de contacto Y mañana en la mañana se le suman las 7 salas que siguen Toda la parte externa con en total 8 tatamis, torneos, exhibiciones En realidad originalmente nace en forma conjunta Desde el municipio y las instituciones Se está desarrollando en forma conjunta Y la intención es trabajar más allá del desarrollo específico De cada deporte En algunas cuestiones específicas de RCP De nutrición, de alimentación Más allá de cada disciplina deportiva La intención es empezar a educar un poco también En todos los otros aspectos En una forma común, para todos igual Es muy importante que nos haya invitado la municipalidad Que siempre está al lado nuestro En todas las actividades que hagamos nosotros Desde el punto de vista deportivo Así que, y formativo Así que se lo agradecemos enormemente A la municipalidad en primer lugar El ítem que yo toqué fue la metodología Y la enseñanza en los chicos También en los adultos Un poquito de eso hablamos Hablamos de lo que es el judo En la parte de seguridad ciudadana Que hoy están en boga Está la inseguridad Nosotros tenemos nuestro aporte Pero no solamente Del punto de vista marcial Como defensa en sí Sino como prevención en sí El judo es muy rico En todo lo que sea prevención En la seguridad Y principalmente hablamos Del tema de violencia de género Que también es muy necesario En la mujer hoy día Conocer cuáles son sus derechos Y sus posibilidades de vivir bien Y sin ofensas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!